Academia de Inglés Teacher Carmen, además de clases de recuperación y refuerzo, te ofrecemos clases para adultos, nivel básico, intermedio y B1. Y te preparamos para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge. Tenemos grupos con plazas disponibles para niños desde los 4 años. Los cursos infantiles se basan en una metodología comunicativa y lúdica para que los alumnos disfruten de la universidad de Inglés. Academia Teacher Carmen, un centro donde se combinan los recursos más avanzados para el aprendizaje del idioma inglés. ¡Muy buenas y bienvenidos un día más a Rejuntados! ¡Hola, Nico! Pues nada, buenas noches. Hoy, como dijiste ayer, cumplo añito. Señor, felicidades. Eso es. Muchas gracias. Y los días de mi cumpleaños también trabajo, que yo no cojo vacaciones nunca. Te pases guaca a mí. El mío es el día de Ceuta y siempre me toca currar, tío. Bueno, pues vemos a una niña muy mona, Jessica. Ella trabaja en congelado de la despensa de Marta, que está en Calle Real, frente a los remedios. Y ella, pues, quiere saludar a sus clientes. Y ahí la vemos, tan guapa. Bueno, pues vamos a seguir. Nos vamos a comprar ropa de carnaval. Y bueno, aquí venden de todo, pero ahora la especialidad y lo que está en demanda son las ropas de carnaval. Y vemos a Lili, tan simpática, mirando a la cámara. Y nada, que venda mucho. Ahí la vemos ya, sin chaquetón. Se puso guapa para salir la foto. Fíjate que ahí, en la caja, pues hay de todos los artículos que la gente estaban comprando. Fíjate cómo estaba la tienda. Y la tienda a reventar. Esta es la tienda del centro, no es la de Hadou. Porque ella tiene otro centro comercial en Hadou, frente a la Guardia Civil. Pero hay que ver que tiene de todo, ¿eh? Tú vas allí y pides un reactor nuclear y lo tienes, tío. Es que esto es increíble. Ahí puedes encontrar lo que tú quieras, Nico. Mira, aquí está Espe Monte, buscándose su disfraz para esta cabalgata. Que esperemos que no llueva y que haga un buen tiempo. Y que Lili y todos los negocios que tienen ropas carnavalescas, pues que vendan mucho y que tengan muchísima suerte. Ahí vemos también a Lili, que fui con mi nieto Naín, que fuimos también a comprar un disfraz. Y vemos ahí a Lili con una prenda de pequeño. Y mi Naín, pues estaba con el disfraz que va a llevar en estos carnavales. Aquí la vemos con su hermana, enseñándonos lo que va a llevar Lili puesto y su hermana. Mira qué disfra más chulo. Sí, señor. Hay que ver lo que se parecen, ¿eh? Tienen un aire, ¿verdad? Pues sí, se parecen, pero un montón. Ahí vemos a la simpática Lili con su hermana. Es más seria que ella, pero también es muy buena persona. Y son dos gotas gemelas, ¿eh? Porque es que se parecen muchísimo. Bueno, por la noche. Yo también trabajo a partir de las doce de la noche y todo. Yo, como no tengo hora, pues me da igual. Las cofradías en pleno carnaval ya están empezando con los ensayos. Ahí vemos a la cofradía a la hermandad de la Virgen de la Caridad. La Virgen de la Caridad, con todo su cuadrilla, empezaron a ensayar anoche. Y se fueron también por las calles céntricas de nuestra ciudad. Y ahí, pues vemos a esa pedazo de cuadrilla. Sí, señor. Por ahí tiene que estar nuestro compañero. Míralo, aquí está. Nuestro compañero Javi veneroso. Sí, señor. Nuestro amigo Javi, que no sale nunca en la tele, ¿eh? Fíjate. Yo creo que es el que más sale. Porque como va a todos los lados, pues tiene que salir, claro. Y el Nico está igual. Ahí lo vemos con su primo, con Bolaño. Y aquí vemos ya al resto de la cuadrilla. Algunos, Juanito, su cuñado, su esposa y nuestro Javi, que es un monstruo. Bueno, y esta mañana, Ceuta te enseña, pues se ha acercado con cuatro colegios. Que han estado unos 700 niños. Han estado en el Rebellín viendo un grupo que ha cantado, pues como estamos en la época de que todos los colegios están haciendo actos sobre la paz. Pues ahí vemos a estos niños de varios institutos. Aquí ya se estaba llenando más. Aquí ya está casi lleno. Fíjate. Profesora, alumno del Siete Colinas y de otros colegios esperando a que se llenara para que empezaran a cantar el grupo que vamos a ver ahora. Este grupo de soul, funky y de varios, ha tocado varios temas, todo sobre la paz. Y esto ha sido en el Rebellín esta mañana desde las 10 y media hasta la 1 de la tarde. Pedazos de músicos, ¿eh? Esto es impresionante. Mira, empezando por la cantante que tiene una voz, Fanny, es increíble. El guitarrista Javi Blanes, un monstruo. No veas. El tío maneja los dedos. Impresionante. Y tenemos también a Carlitos de Ceutacalla, que no vea cómo toca el saxo y cómo toca la trompeta, de todo. Y en la caja flamenca no veas tú, ¿eh? También el monstruo que tenemos. Pues sí, aquí vemos a un elenco de artistas ceutíes que han cantado para los pequeños. Aquí ya lo vemos con Bob Marlin porque el primer tema que han tocado es de Bob Marlin, como la cantante ha dicho, que Bob Marlin nada más que se le conoce por la marihuana. Se le conocía. Pero este hombre ha hecho por la paz muchísimo y nada. Y ahí le han hecho un tema que lo han cantado súper bien. Bueno, y después nos vamos a La Gran Vía. Esta niña tan simpática y tan guapa trabaja en este local de La Gran Vía que lo tenemos justamente frente de nuestra televisión. Y aquí vemos a esta simpática señorita que trabaja en este local que tiene ropa de moda, de hogar y todo. Y ella se llama Marta y la tienda justamente está, para los que no lo sepan, pues está justamente al lado de la Alhambra, de la cafetería Alhambra. Y esta niña tan simpática pues le quiere mandar unas felicidades a todos los clientes y que tengan un feliz carnaval. Bueno, pues pasamos con otra instantánea. Hoy ha sido la renovación del voto de la Virgen de África. Ahí vemos al presidente saliendo con el bastón de mando de la ciudad. Aquí lo vemos ya dirigiéndose hacia la Iglesia de África. Aquí ya llegando a la Plaza de África y saludando al Comandante General. Aquí a los miembros de la Junta de Gobierno de la Virgen de África. Y aquí vamos a ver saludando a Mari Carmen, que es una de las componentes de la hermandad de la Virgen de África. Después aquí ya el momento de la misa, que desde aquí le mando también un sencillo pésame por la muerte de Nolete, que son cuñados de ella, tanto a Inés como a su cuñada. Y ellas han ido hoy también a este acto de la renovación del voto de la Virgen de África. Sí, señor. Y ahí, mira, estaba rotado, ¿eh, Nico? Pues sí, la Iglesia de África estaba llena para presenciar este acto tan simbólico y tan emblemático de la renovación del voto que se hace todos los 9 de febrero en la Santa Iglesia de África. Y vemos a la Junta de Gobierno con su hermano mayor, el coro de la Virgen de África también al fondo. Y aquí el momento que el presidente viva, ha hecho la renovación del voto aquí de espaldas. Y con el fondo de nuestra patrona vemos al presidente, al secretario y al hermano mayor de la hermandad. Además que le hablaba, el presidente le hablaba directamente a la patrona, ¿verdad? No se refería a ella, ¿verdad? Hombre, claro, este acto es exactamente en homenaje a nuestra patrona, que la vemos ahí tan guapa como siempre y tan bonita, tan bien arreglada. Y vemos también a los sacerdotes, al vicario. Aquí vemos el escudo de la hermandad, también vemos el libro de reglas, todo. Y aquí han subido a poner este buen canasto de flores a nuestra patrona. Vemos al presidente, al hermano mayor, a la esposa del presidente, Loli Puya, y al vicario de la diócesis. Después le es una foto, antes de terminar, a la Junta de Gobierno con Antonio Fuentes Viña como hermano mayor. Y después, para finalizar, por salir, el presidente viva se encontró con su segundo niño, que es nuestro buen amigo Karim, que es seguidor del Madrid y seguidor del presidente, que donde lo ve, le echa la mano encima, como vemos ahí. Sí, 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 lo persigue, doy fe de ello. Bueno, señores, pues mañana volvemos. Academia de Inglés Teacher Carmen, además de clases de recuperación y refuerzo, te ofrecemos clases para adultos, nivel básico, intermedio y B1. Y te preparamos para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge. Tenemos grupos con plazas disponibles para niños desde los cuatro años. Los cursos infantiles se basan en una metodología comunicativa y lúdica para que los alumnos disfruten del idioma inglés. Academia Teacher Carmen, un centro donde se combinan los recursos más avanzados para el aprendizaje del idioma inglés.